Lluvia Lluvia Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré por ti Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy no estoy esperando por ti, donde mismo dijiste adiós Esperando que el destino te enlégase como aquel día que te llevó mil Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que ya se encargaba de llame al sol Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré por ti Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy ya no hay lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy ya no hay lluvia, sale el sol y ya no lloraré por ti Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede No, 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 ya los vendía